Hola que tal chiquitín, bienvenido a un nuevo video Hola que tal chiquitín, como te encuentras en este día tarde o noche, ya sabes mi nombre es Eric Penea y ahora te vengo a hablar de cervicalgia y tu tratamiento con terapia neural Estar hablando de cervicalgia, estar hablando de terapia neural es uno de los tratamientos más utilizados porque si bien todos en algún momento hemos sufrido un dolor de cuello, hemos sufrido o tortícolis o cervicalgia tortícolis hace referencia al músculo esternocleidomastoideo y la cervicalgia hace referencia a un proceso de hueso o sea tenemos que entender esas dos cosas, una cosa es tortícolis, la parte de esternocleidomastoideo, el músculo principal del cuello y la parte de la cervicalgia, los huesos, las vértebras, algo está pasando con la C1, la C7, o sea que eso es lo que hay que tener claro y vamos a estar hablando de esto, así que te vengo a mencionar como puede funcionar y que te puede utilizar sabemos que aquí puedes ver nuestro lado derecho, aquí tenemos, izquierdo el tuyo, aquí tenemos la parte de una imagen de las cervicales la imagen de las cervicales aquí está apareciendo y aquí puedes ver que tenemos de la C1 a la C7 para poder tratar un problema de cervicalgia nosotros vamos a aplicar y tú sabes que la terapia neural se aplica con procaína al 1% o en su defecto en América Latina se aplica con lidocaína al 2% vamos a estar utilizando en pápulas, pápulas es una aplicación intradérmica no a 90 o no a 45 sino a 15 grados vas a estar utilizando en cada uno de estos puntos que te voy a señalar 5 unidades, 5 unidades por punto utilizando desde la C1 hasta la C7 en una dirección hacia arriba vamos a estar haciendo la infiltración hacia arriba, aquí tenemos el cuello de bizcocho vamos a hacer la infiltración hacia arriba, no a 90 sino hacia arriba a 15 grados al hacer la aplicación hacia arriba a 15 grados, estarle aplicando 5 unidades 5 unidades, 5 unidades de nuestro medicamento lidocaína o procaína en cada una de las cervicales que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vas a estar relajando toda la parte de la cabeza, toda la parte cerebral, toda la parte muscular vas a estar descontracturando, mejorarás el movimiento, mejorarás la rotación, mejorarás la parte funcional es algo que nosotros tenemos que tener claro para que todo esto esté funcionando adecuadamente algo que tenemos que tener y que tenemos que estar checando es que todos nuestros pacientes necesitan también tener una buena higiene de columna necesitan saber cómo manejarse, necesitan saber en la parte del cuello cómo estar en dado caso puedes pedir una tomografía, una radiografía para estar viendo cómo está si hay una compresión, dónde está la hernia, porque muchas veces el famoso síndrome latigazo un esguince, un esguince cervical puede generarte mayores problemas en cada una de las cervicales, te vuelvo a repetir, de la C1 a la C7 sobre la apófisis espinosa que es la línea media pum 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 pum, vas a estar aplicando 5 unidades de lidocaína o procaína lidocaína al 2%, procaína al 1% aplica 5 unidades en todas y tendrás una mejoría increíble vas a ayudar a los pacientes y sobre todo las manos dormidas la parte de descargas eléctricas y la parte de hormigueo las famosas distesias las mejorarás increíble esto con terapia neural en los puntos de cervicales de esta forma tienes un tratamiento muy completo ¿de acuerdo? espero que te haya gustado este vídeo ya sabes mi nombre es Eric Perea dale campanita aquí si te interesa recibir contenido como este y le pones donde dice todos los vídeos también siguen en mis redes sociales Eric Perea Samudio en Facebook y Eric Perea Samudio en Instagram para estar en contacto nos vemos hasta la próxima en un nuevo vídeo ya sabes, haciendo historia muchachos esto fue terapia neural para cervicardia nos vemos hasta la otra venga Klypura 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 Klypura